Este pedacito es tuyo, tra, este pedacito es tuyo, tra, este pedacito es tuyo, tra, este pedacito es tuyo, tra. Vamos a meterle bellaco, que esta gente lo que vinieron es a oír lo que es. Tra, tra, este pedacito es 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 tuyo. Hablo pero que jokia era Mami quieres parar No Quieres dejar de fumar No Quieres dejar de perrear No Toma Tra 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 Que la lo mueve la de Mueve la de Mueve la de Mueve la de Tra Tra Que se vayan para abajo Más abajo Más abajo Más abajo Más abajo Que se vayan para abajo Más abajo Más abajo Más abajo Más abajo Tra Tra Vamos a darle slow Este pedacito es tuyo, tra, este pedacito es tuyo, tra, este pedacito es tuyo, tra, este pedacito es tuyo, tuyo, tra Lo mueve pa' la izquierda, lo mueve a la derecha, lo mueve pa' arriba, lo mueve pa' abajo, lo mueve pa' la izquierda, lo mueve a la derecha, lo mueve pa' abajo y tra, tra Y ella se mueve, ella se mueve pa' abajo Y ella se mueve pa' arriba y pa' abajo Ella se mueve, ella se mueve pa' abajo Sucker DJ Ella lo mueve, ella lo mueve, ella lo mueve, lo mueve Ella lo mueve, ella lo mueve, ella lo mueve, lo mueve Y las mujeres con las manos bien arriba Las solteras con la mano bien arriba Y los hombres con la mano bien arriba Y los hombres con la mano bien arriba Se pega para acá Yo no voy a decir nada Ellos saben quiénes son Nosotros creamos Ustedes solo dos coches Ustedes solo dos coches Gracias.